Muy buenas gente, ¿cómo les va? LuquitasKai89 y quien les habla hoy les traigo un mini video informativo Este fin de semana tenés tiempo hasta el sábado de dejarme tus preguntas con el hashtag LuquiResponde Tanto en los comentarios de este video, en Twitter y en Facebook que voy a estar contestándolos Ya sea la semana que viene o la otra semana, pero este sábado lo voy a grabar Así que tenés tiempo hasta este sábado dejarme tu pregunta con el hashtag LuquiResponde Y una pequeña información, otra vez se me cagó la computadora, ya la fui a dejar así que no sé qué es lo que tiene El video de hoy miércoles va a ser este porque no tengo ningún otro Y el viernes no sé si llego a tener el grande T porque depende para cuándo tenga la compu Así que acordate, hashtag LuquiResponde, usa hashtag LuquiResponde, ¿sí? Usa hashtag LuquiResponde, usa hashtag LuquiResponde Y nos estaremos viendo cuando nos podamos ver porque estamos en el horno negro, estamos en el horno Pero dejame tus preguntas con el hashtag LuquiResponde Hashtag LuquiResponde, chao